Loli Yeah, yeah Sé que tu alma se hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Sino que te ha ganado el placer A las doce me llamas Yeah, yeah Porque ella quiere placer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, yeah Mujer No es un delito tenerte a mi lado No es un delito estar obsesionado Hay pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos, no es seguro Salen porque salen, baby, es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro, baby No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, yeah Porque ella quiere placer Yeah, yeah Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Yeah, yeah Lo prohibido es más rico, baby Tú haz lo que quieras, nena Que solo estas paredes verán lo que tú eres Cuando actúas en la escena Ven, portate bien Si tú quieres, baby, que me porte mal Que de cero yo acelero hasta cien Y no freno hasta yo verte volar No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Yeah Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nada más A las doce me llamas Yeah, yeah Porque ella quiere placer Ella quiere placer Ella quiere placer Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, mujer Sé que tú amas hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala No es que seas mala Si no quédate Y ya que ha ganado el placer A las doce me llama Yeah, yeah Yeah, yeah Porque ella quiere placer Yeah, yeah Mujer, quiere fuego en su cama Yeah, yeah Yeah, yeah Porque no se lo da a él Sí, 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 sí Ya, yeah Mujer, quiere fuego en su cama Mujer, quiere fuego en su cama Mujer, quiere fuego en su cama Tres la vida Tres la vida Tres la vida Amarillo Pa' que tú sepas, nena Mueve, muévete Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay, nena, no te vas, ay, no te vas Mueve tu cintura, ay, na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acércate, bonita, quedé de acá Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay, nena, no te vas, ay, no te vas Mueve tu cintura, ay, na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acércate, bonita, quedé de aquí, acá Suena la campana, la campanita Mami, muévete con la rumba, mami, bonita El trémado te llama, chiquita rica Con tremenda elegancia, mi rumberita Mi rumberita es linda Por eso escucha, mami Muévete pa' acá, muévete pa' acá Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Muévete con la campana Muévete Muévete, mami, bonita Muévete hasta mañana Muévete, mi rumberita Muévete con la campana Muévete, mami, bonita Muévete hasta mañana Muévete, mi rumberita Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Por eso, ah Yeah Te veo con otros ojos lo que no así Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Yeah No solo quiero pa' eso Yeah No solamente pa'l sexo Yeah Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Yeah Estoy loco de tus besos Yeah Baby por ti es que rezo No sé si soy invisible Pero bebé si quiero decirte Que nadie te tratará como yo Que él al final soy como tú Y ahí te tiene como yo Yo la no sube la navaja Él de la navaja No te portas nada, mami Es que no me encaja Y por qué lindo tienes el tag Lo lindo se acaba con los años de electro No tienes nada Lupido En mi semana esto le encuentra sentido Yeah Baby no es que sea mal nacido Si no quiero ofrecer lo que te he ofrecido Yeah Lupido En mi semana esto le encuentra sentido Yeah Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Yeah No solo quiero pa' eso Yeah No solamente pa'l sexo Yeah Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Yeah Estoy loco de tus besos Yeah Baby por ti es que rezo Yeah Soy el amigo favorito que tiene tu magia Y tu padre sabe quién se merece el puesto Desde chiquito enloquecido Si ahora en la high Voy a coger momi lo que yo me merezco ¿Qué pasa? Sin miedo Bebé es que tú estás conmigo ¿Qué pasa? Si luego Nos quitamos eso de amigo Lupido En mi semana esto le encuentra sentido Yeah Baby no es que sea mal nacido Si no quiero ofrecer lo que te he ofrecido Yeah Lupido En mi semana esto le encuentra sentido Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Yeah No solo quiero pa' eso Yeah No solamente pa'l sexo Yeah Lo que sea contigo Aunque tú me hagas solo como amigo Yeah Estoy loco de tus besos Yeah Es que es por ti que rezo Yeah Es difícil disimular Lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Yeah Esas ganas de tocar Ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Yeah Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera No estamos para acuérdarnos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la más loca, la que más atreve La envidia de todas las mujeres Estas sutera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti tengo diez mil carteles Eres IG, espero que no me congeles Paso a paso demuestra lo que ella tiene Sin reposo te baila, trateza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero que no Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú que eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen Pinky, Pinky, bebé Eres mi miel y Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando cuento el triple en mitad on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tu naciste pa' esto, pa' el reggaetón Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo adelante Y muévelo, 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 muévelo Lunes Los más lunáticos Ja, ja, ja Oye, ay Perdiendo mucho tiempo con dolor Estoy en los manos del Señor You just been a savage Took my heart and stabbed it Tanto que me falta, yeah Me tienes alta Fuera de mi mente mariposa, yeah, yeah Baby, no me traigas tu drama, yeah, yeah Bebes agua al diente Drama, drama, drama No sé cómo sientes Drama, hey, hey Mami Bella, bella, bellaquita Saludos y bebidas Bella, bellaquita Y tú me echas por la puerta Como no vale nada No vale nada Ay, 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 ay Cuando el tiempo se acabó Se acabó, se acabó, se acabó, yeah Matándome por ti, tú me mientes Eso no fue suficiente para ti Te robaste diferente Me marcaste permanente Y olvidaste lo que te di Siempre fue fácil Recuerdos de ti No vale más na-na Fuera de mi mente mariposa, yeah, 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 yeah Baby, no me traigas tu drama, yeah, ah Bebes agua al diente Drama, drama, drama No sé cómo sientes Drama, drama Oye, mami Bella, bella, bellaquita Saludos y bebidas Bella, bellaquita Y tú me echas por la puerta Como no vale nada No vale nada No vale nada, yeah, 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 yeah Ay, yeah Baby, ya no te amo Tú nunca me llamó Qué cosa bien raro Cuando el tiempo se acabó Se acabó, se acabó, yeah, yeah Yo, 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 yo Trapeza, bella, ah Luciano odds Hay muchas veniciones que me faltan Necesito tu paciencia Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara Hay muchas veniciones que me faltan Necesito tu paciencia Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara I don't feel the pressure I get to that check quick My niggas wanna test me, wow They cannot be less lit I come from that left side Won't move without discretion These niggas from that block Come for the top if you not careful When Shawty make that dress fit She doing something special Say she like to take direction We both knowing where that's headed So I'm threaded on 11 These boys ain't got the leverage When it come to you, you know I set the tone When I'm in it, yeah Fly with child thug from the bottom of the sinkhole You can find me at the end Call that pre-roll Shawty record the drills on the cell phone I'm in a moment I ain't worried Pout that B-roll, you know I'm on you Let me get that mood to boost I'll do it when the sun go down I can tell you want me to I just touched down in the town Let's go T to U-O-D All these blessings at my feet I cut I won't fit anything Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, yeah Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, yeah, yeah Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, yeah Con mi mente clara, yeah Hay muchas bendiciones que me faltan Ya yo me voy de aquí, siempre voy a volar Con nadie me comparo, eso es ilegal Y ahora vienen a criticar Ya yo me voy de aquí, siempre voy a volar Con nadie me comparo, eso es ilegal Se acabó el show Y ahora vienen a criticar Ey yo, hablando muy carito, yeah I'm talkin' Heavy Spice Un poquito de mis alza, leave you feeling really nice Estoy caliente, simplemente estoy caliente Yo me viviendo mami tú se que yo lo haga No me hablas, quién eres tú si tú no me pagas Ya lo sé, estoy caliente Simplemente estoy caliente, dale Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh Hay muchas bendiciones que me faltan Necesito tu paciencia, eh, eh Hablando rico, hablando caro Con mi mente clara, eh Yeah, 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 yeah En el deseo, eh, 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 eh La mesa son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo a testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Móstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo ¿O, amor? Todo esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo ¿O, amor? Todo esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi mami Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con timidez me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien como es que es combi Completa de cabeza a los pies Cinefex, mami, yo te entono Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un tono Cinefex, mami, yo te entono Con ese beso, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Uno de todos esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Como de todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Somos un, dos, tres Sin estrés, muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Movernos sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Quieres conmigo Quieres conmigo Sé que tú quieres Quieres conmigo Quieres conmigo Quieres conmigo Quieres conmigo No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero Un Dios, el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo se desea el lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel, mi droga que te legaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y a la piel tú y yo jugando, baby para que te dices Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso así Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces, estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso, ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl, yeah Baby droga que te legaliza, no digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y a la piel tú y yo jugando, baby para que te dices Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso así Baby si se nos da, será lo que será, nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad No seré el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero, un dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad En mi mente lo pasamos bien la vida, pero realmente siempre me olvida Quiero que seas muy contenta, quiero escapar la tormenta Quítate la ropa, bien mojadita, fuerte con el mar y se llama indicar Tú me das ansiedad, cuando no me mires a los ojos De aquí estás tranquila, cuando me tiras a los ojos De mí a ti no hay nada, no tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada, no tengo ni un corazón roto, te da, te da, te da, te da Recordando esa noche en mi carro, y pensé que estaba yo muy claro Tú, cómo te sientes, jugando con mi mente, ya corazón me fui Necesito amar a mí, acabó el baile, con mi vida, queda por la salida Tú me das ansiedad, cuando no me mires a los ojos De aquí estás tranquila, cuando me tiras a los ojos De mí a ti no hay nada, no tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada, no tengo ni un corazón roto, te da, te da Y tú me llenas de temor, y así te vas, sin dolor Yo poné el canso bailando en mi mente, que era algo diferente De mí a ti no hay nada, no tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada, no tengo ni un corazón roto, te da, te da, te da Let's go Larito Yeah Ey, ey, ey Oye Baby no te pone muy cerca Baby yo sé que te falta ser mi amor Yeah, yeah Pero baby no te pone así Te llamé pero no había señal casual, mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby no hay más, na, desamor, desamor Baby no hay más, na, desamor, desamor Eso no vale na, 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 nada Yeah, yeah Y yo no vuelvo más, 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 na, más, na, baby Recuerdos de mi cama cuando te ponías bellaquita para mí Nunca hablaste mucho, bien calladita Pero mami ya yo sabe que te gusta Estoy guiando sin dirección Justa tu favorito posición Baby es cuando no hay ocasión Sin embargo eso fue una locura La negrita que me rompió el corazón Y tú te crees que yo vuelvo a ti And now you're just a love, drunk, fantasy Y te hace falta amor Falta Y lo estás perdiendo Oye mami Baby no hay más, na, desamor, desamor Baby no hay más, na, desamor, desamor Eso no vale na, 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 nada Y yo no vuelvo más, 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 na, más, na Baby Desamor, desa, desa, desa amor, yeah Desamor, desa, desa, desa amor, yeah Desamor, desa, desa, desamor, yeah Desamor, desa, desa, desa Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby, mami, baby, no hay más, na Desamor, desamor Baby, no hay más, na Desamor, desamor Eso no vale na-na-na-na-na-da Y yo no vuelvo ma-ma-ma-ma-ma-ma-na Baby Desamor, desa, desa, desamor, yeah Desamor, deso, 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 yeah Desamor, desa, desa, desamor, yeah Desamor, desa, 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 yeah No tus pelos me escuchas Te mojas solo en la ducha Contigo todo es una lucha Ya me cansé de tus excusas Dime si existe alguien más Alguien más No solo es una historia más Diría lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah Sinceramente, ahora ya ni sé Pone tu parte al menos una vez Diría lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah A veces no lo quiero, no sabe No funciona muy, ya ni pa' comer, no Ya ni pa' comer, no Tengo en mi celular, no tiene el snap Solo archivo tus historias pa' no verte na' Aunque quiero ser sincero Pero es que te tengo cero, yeah Bien prendidas por la noche, me das un call Pero si es de penalti, no vale el gol De tu reto ya no quiero Quiero uno cero cero, yeah Dime el otro, somos enemigos Después tú te emborrachas Si está bien, me sigues sin insta Yo te sigo, después me bloqueas otra vez, yeah Diría lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah Sinceramente, ahora ya ni sé Pone tu parte al menos una vez Diría lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah A veces no lo quiero, no sabe No funcionamos, ya ni pa' comernos Dos ingenuos, yo creyendo en esa peli Las tenían secretas, deberían llamarte Nelly De caramelo, ya no me pareces deli Solo amor amargo y yo odio ese feeling, lo sé No fui yo el que falle Estoy pensando en family, tú en la calle No somos iguales, no es la misma mente Me mostrar lo que me quieres no es suficiente Tus pernos, escucha Te muevas solo en la lucha Te digo, todo es una lucha Ya me alcancé de tus excusas No existe alguien más No existe alguien más Solo es una historia más Solo es una historia más Diría lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah Sinceramente ahora ya dice De tu parte al menos yo no es Quería lo mismo si dijo que te amo Hey, yeah A veces no lo quiero, no sabe No funcionamos, ya ni pa' comernos Quiero que te amanece Que el pesca Que el pesca Sé que ella no está puesta pa'l amor Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cupido a pedirle un favor Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que sola no me besa Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Que yo lo quiero, ella no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que me hace más de novia y también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Repítate y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no te llegan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tú has sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que evites un marrón nomás Pa' que el sol no me desvía Y se repita lo de ayer Se espera en tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irame al día De ayer explicó que la muerte Mami, tú irame al handy Mami, tú irame el hombre Mami, te relevanta Pásst Quiero que no sean sueños, que en verdad yo siento dueño y tú seas mi mujer Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Perfecta, bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente, bebé, yeah, suena envidioso si lo ves Es que te como besos, baby, me pongo travieso Es que ese es el proceso, perfecta, confieso Pero eres más que eso, ma, tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar en mi corazón donde vas a estar Por toda la vida, corazón, también de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Yeah, belleza interior, de eso se trata el amor No existe la perfección, y si lo es, pues eres tú, baby Y si lo es, pues eres tú, baby Por eso quiero más de ti Llámate a ti, baby, que te lo mereces, te amo tanto Y eso, que en unos meses me fleche Toda la suerte si me leche, si no mira como tú me ves Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro Ya, y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Ya no se puede confiar La gente ve solo dinero y likes en el Instagram Yeah, yeah, yeah Muy poco queda real Por eso, baby, es que te espero Para ti poderte amar Solo tú, yeah Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de bueno Lo que ves por internet Eso no es la realidad Es como si tú maquillas la verdad Ahora yo pienso que será De nuestro futuro en la sociedad Yeah, yeah Vivimos por la crítica Nuestra vida es pública Ya no se comunica Na, na, na Se perdió mucho valor No está de moda el amor Ser malos es nuestra realidad No se trata de perder Pero, baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para arma el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de bueno Se tapan los ojos y brillas Pa' mí eso es un golpe bajo Le piden adiós de rodillas Todo pero menos trabajo No sé qué tengo que transmitir Pero que el mundo vuelva a fluir No sé Amor es la clave del vivir Y si no, pues para qué existir No se trata de perder Pero, baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para arma el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de bueno Ella quiere farra, farra, farra Fire, 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 farra F하다, fire, 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 fire. Por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como colgaste me pone bien clean Dame tu Facebook o dame tu ring ¿Es el comienzo o será el fin? No me importa porque ya me dice King Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un hilo Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que me amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltira, no tiene alguien que me amara Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos normales Yo soy la cora, pa' todo eso male Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales Desembales Y soy un pro para esos desembales Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no hay fin a alguien que me amarra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no hay fin a alguien que me amarra Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Tú vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no hay fin a alguien que me amarra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no hay fin a alguien que me amarra Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo pues ¿Quién? Todos caen a mi lado El tren no lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí Se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe No, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Traigo un fin y después Fumo un cabo del cigarette Me pierdo en la ciudad Ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque Quiero un carro que cola más Nada me rompe Nada me rompe No, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera Mientras rodea Nada me rompe No, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Mi parte me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe A ella le gusta gozar y vacilar Con unos traguitos de fernet Solo toda la timidez Páselo o no, solo tal vez A ella le gusta gozar y vacilar Con unos traguitos de fernet Solo toda la timidez Páselo o no, solo tal vez Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya En fiesta es que no pierde ni una Es de aquí, pero parece de cuna Pero así no le piche a ninguna Criminal como una tíosina Ella sabe que de la disco no la van a quitar Los fin de semana sin tan sentado hay que vacilar Ready Con ropita cortita para janguear y te rea Que a mí se deja llevar La ropa con tactitud, vos que dominas Chica con esa virtud, rompe bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ya, ya, ya Combina La ropa con tactitud, vos que dominas Chicas con esa virtud, rompe bocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata Un traducto de cine pa' la gata en la barra Te vi por internet en una playa en Nicaragua Hace buffet si está gourmet Pero lleno de piraña, el río está movido Aquí están nada las arañas Por eso que tú, te acercas a mí Me gusta más actitud, como te hago repetir Me encanta cómo besas, tú no me haces sentir Eres gente, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una coca de madrugada Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como un toqueo en la playa Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ya, ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque vivir no se olvida Oh yeah ¿Qué tal si algún día nos vemos? Ni me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará a donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Hoy es duro que tú me trates como estoy Y deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tenga otro tune El tiempo lo siento Te está perdito Dale todo a lo no correspondido Bella Sé que no te tengo a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Yo yo de lejos como un ovni Le hice a toque soy su homie Pero en la cama nos comíamos Y sabemos que eso era más que un hobby Bebé sé que tiene la táctica Pero yo tenía la técnica Él solamente te hace llorar Yo en la cama te ponía a gritar Pero se perdió el interés No es lo mismo sin mí Eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó amor Bien pero tu amor no siempre fue mero y sabe Justo por eso se perdió el interés No es lo mismo sin mí Eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó amor Bien pero tu amor no siempre fue mero y sabe Yo llevo los recuerdos tuyos como un souvenir Hay cosas tan reales que se tienen que decir Amor es solo un verbo se tiene que sentir Y si es para meterlo no necesito mentir Y si es para ti es un juego a lo atardí Siempre andas en casa por ti un deaflo safari Las dueñas del circo cuando entras en el party Pero se deprime en el hotel y prende money Yeah yeah Tú estabas mejor conmigo Si no pregunto a tus amigos Pero yo sigo Y aquí estuve a robar Si ese barrio estuvo en el barrio Y se perdió el interés No es lo mismo sin mí Eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó amor re bien Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Justo por eso se perdió todo el interés No es lo mismo sin mí Eso tú lo sabes Baby en la cama nos llevó amor re bien Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Creía que era el campeón Pero que en el whatsapp Tiene a toda la selección No he nacido pa' ser miga Ni pa' ser segunda opción Voy en la fila baby son mejor que vos Si coges mejor que vos Serse ahora solo nitro Pa' lo mío baby aquí ni te evito Pa' que vea que sin ti me va bonito Es que Dios sabe por qué me la quito Yo yo de lejos como un ovni Le hice a to' que soy su homie Pero en la cama nos comíamos y sabemos que eso era más que un hobby Debe ser que tiene la táctica Pero yo tenía la técnica Él solamente te hace llorar Yo en la cama te ponía a gritar Pero se perdió el interés No es lo mismo sin mí eso tú lo sabes Que en la cama nos llevó amor re bien Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Justo por eso se perdió el interés No es lo mismo sin mí eso tú lo sabes Yo en la cama nos llevó amor re bien Pero tu amor no siempre fue mero y sabe Ayer por la noche me dio un call Siendo todo bien mi amada Somos como la luna queriendo el sol De ti baby ya no quiero nada Por eso te evito No vuelvo adictivo a sus gritos Cuando lo hacemos pero de mito Que al final contigo no es bonito No es bonito Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Lo malo es que bien la pasamos Ya no quiero separarme de ti Y aunque sea lo correcto Que sea cierto Que tolero mucho dejarte ir Mis panas con ese consejo déjala ir Nadie sabe lo que yo siento al verte a ti Esta vaina yo ya estoy viejo dicen de mi Soy masoquista y lo niego Sé que es así Si eres la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto yo sé que está mal Yo sé que está mal Amo y te odio a la vez algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres las dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres las dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas All right Hace como tú la que no sé Y empecemos más de las doce bebé La rutina bien la conoces Ponemos un Netflix Empieza los roces Empecemos tranqui tranquila Que eres la primera de esta fila Se me está olvidando de esa mentira Mientras tú me drogas Y se me aglandan las pupilas Seré la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto yo sé que está mal Amo y te odio a la vez algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres las dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres las dosis Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas No voy a negarte La primera vez que tú me la hiciste Baby quería matarme Pero ahora no Ahora no El problema fue amarte Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer No sabes querer Está mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto No Lo peor es que te hagan creer que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba ahora no Ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto No Está mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto No Lo siento Vas a pagar por todo lo que has hecho Y con intereses pa' que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree en la crema porque ya es tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto No Está mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto No No voy a negarte No La primera vez que tú me la hiciste Baby quería matarme Yeah Pero ahora no Ahora no El problema fue amarte Yeah Sabiendo que No sientes nada Y no sabes querer No sabes querer No sabes querer Estoy el po' y pa' pa' Yeah Un día me me envió Que cual peli ma' me gusta De ella me respondió que sí que Se había un parche y ni había esto Por la noche me llegó Con esa ropita ajustada Quiero un parche como amigos dice Pero eso lo hice Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Cómo pasamos el humo cuando yo lo aprendo Ni una peli y acabamos, es que es cierto Mi mejor wingman en Netflix y Mari Me funciona estupendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujetador No estamos en nada Si pierdes la oportunidad Debes sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby, no estamos en nada Si pierdes la oportunidad Debes sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres o no me te perezas Subes los niveles, estoy encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizó la piel Yo sé yo la inclusive mejor que un motel Y tú lo sabes Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Dime, me envió Qué golpe lima me gusta De ahí me respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes qué vinimos a hacer Qué vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Tú sabes, tú sabes Tú sabes cómo es Y en cambio de decir Él me encanta Yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda No exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Yo estoy más bueno que el café de Juan Bantez Es mi video y ahora ya es el donde tú la ves Yo ya sé Que contigo Estamos hot Con tu abrigo A lo agresivo A lo agresivo Eso parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo A lo agresivo Eres prohibido como falso negativo Tú y yo Queriéndonos Como locos iconos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Oh, baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Sabes, bebé, que soy pa' ti Tos loco por ti también Y veía que ando en los pares Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues brío La de tu sueño, la habitación Baby, yo soy tu inspiración Pa' esta canción Tú y yo Queriéndonos Como locos iconos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Loco por ti Yeah Right Estoy loco por ti Estoy loco por ti Ferena bebe de la playa Cuando sonríe todo el mundo se desmaya Espantumos que estoy invito a mi papaya Y ahí nos vamos por el mundo todo falla Estamos locos, rebas Yo le 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 he Ando bailando cuecas y pijugas en el hitterie Y no me importa lo que dicen, lo que hate on me Lo que importa, baby, que sea mi Hennessy Estoy loca por ti Estoy loca por ti Estoy loca por ti El hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Hijo de money, pero pobre de su mind Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na' Trabaja de noche hasta madrugar Tu poder mostrarles que sí es capaz Y tú eres una víctima Vaya pa' su casa, deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Nuestro por qué quiero, no es necesidad Quiere la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Yo estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso, atraigo mujeres Es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, me traicionó No tienes ni eh, esa es tu vida Lo ves, ves, puro al maniqués Y se lo pone la vez, ves A lo cortés, no te conocen después Cuando tienes lo del mes Como secuestro express Quema la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que no es mal Es hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente No, pero eso no es así Es ese que no Rico de money pero pobre de su madre No, si tienes por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Escucha Lo que el dinero no le da Quema la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Con tantos bajos y placeres Estamos arriba En el aire tiene que ser libra Fuerte Me llaman sativa Suave Mantecadito Manteca Manteca Mantecadito Mantecadito Manteca 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 Con altura nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libra Fuerte, me llaman sativa Mantecadito, manteca, manteca Mantecadito, manteca, manteca Bien sabrosito, ya, oye Mantecadito, manteca, manteca Mantecadito, ya, mantecadito Siempre bonito, bien sabrosito, ya, oye Dale, baby, dale, baby, dale, baby I don't care, take me anywhere Take me anywhere Dale, 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 dale Déjame volver a presentarme, soy Miguelito Desde Yemaya hasta acá estoy listo Recibiendo el bendición, siempre en un millón Helado de edición Tú quieres mi mantecadito ahora para ti, yeah Quiero que tú me lo pidas a mí, yeah Ahora es hora de celebrar, ey Lágrimas de beber y fumar Empezamos las vibras Con altura nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libre Fuerte, me llaman sativa S-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Panteca, panteca Así I love it Panteca, panteca Mira Yeah, Yeah I like it I love it Panteca, panteca You love it, I love it Panteca, panteca Panteca, panteca No te deseo el mal Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando lo hagas, baby, no te asombré Los dos sabemos que no me mereces Lo sé Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Como cosa comedia en China Aprendí mi soledad, no de las mujeres Fingir que no te hirió, eso doble duele Es como siendo un sol viviendo en la nieve Esto es un juego y nada más Si falla ella, perdemos todo sin hacer yo na' Baby, es que ya está Fuiste muy bella, pero por dentro no tenías na' Por eso yo no espero nada de nadie, pero todo es mi amor Ya no Baby, yo te voy a ser muy honesto, no te quiero aquí ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Yeah Que me iba a virar Yeah Es que tan falsa te siento Yeah Como cosa comedia en China Yeah Yeah Ya lo pagué caro Por algo tan barato Hay que descaro No, no Ya no importa nada de eso Lo importante es estar en el proceso Criendo que el amor es un embuste Me volví ateo porque creía en usted Espero que el karma a ti te guste Y si no que te asuste Por eso yo no espero nada de nadie, pero todo es mi amor Ya no Ya no Ya no Baby yo Te voy a ser muy honesto, no te quiero aquí ya no Ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Yeah Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento Como cosa comedia en China Yeah Eres la oficial, baby, no hay remakes Yeah Todas tus amigas Say you miss me, girl Todos necesitamos algún día ese feeling Yeah Ahí sonríes tú, pero el feliz soy yo Me estoy pa' que me bautices Entre la luna y el sol Pegao siento calor Yeah, yeah Como una historia pa' que me delices Pa' que me delices Y el delizado soy yo Cómo va siendo el amor Yeah, yeah Es que estoy puesto pa' ti En la cama va fluir Lo que yo siento por ti Lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti Fíjate En la cama va fluir Lo que yo siento por mi, bebé Lo que tú sientes por mi, bebé Yeah Lo que quieres Que te caiga en la casa como FedEx Rapidito ponlo eso si te atreves Y si caigo por la noche será de más Será de más Fresco como un mentor Te caliento como el sol Baby no te hago el favor Hacemos el amor Eso es puro vapor Y el que se siente mejor Si es penalti pedimos el bar A los Messi te meto ese gol En la disco queremos perrear Y a solas puedes darnos calor Down, 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 yeah No se trata de frontear Ni de decir que eres mía Solo quiero disfrutar Tu compañía noche y día Down, down, down Yeah, yeah, yeah Baby, yeah Es que estoy puesto pa' ti En la cama va fluir Lo que yo siento por ti Lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti En la cama va fluir Lo que yo siento por ti Lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti En la cama va fluir Lo que yo siento por ti Lo que tú sientes por mi, bebé Lo que yo siento por ti No sé pluggar con tu pelo Lo que tú sientes por ti Lo que no tengo es algo que trouxe Crees mucho o es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Yo ya explico lo que me da Si así se dio fácil Explícame entonces cómo fue Tuviste te amó mil veces bebé Pero baby no Nos fuimos los dos Solo fuiste tú y a quién se vio Nadie sabe lo que siento mujer Tampiste una promesa en un atardecer Aunque no hubo disputa Tú lo sabes bebé Que te comparas un rato Nadie se siente bien Yeah No tranqui Queda esto Ya no hagamos nadie se muere Yo sin ti Yo sin ti me vamos bien Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da Solo es fake lo que me da Es mi límite y nada más Es mi límite y nada más Que raro Que me vuelvas en tus brazos Baby solo quieres más Oh Es que no quiero un pedazo Solo quiero todo Tú termina lo que empiezas Tú termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Tú termina lo que empiezas Si te crees mucho es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Hola, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es letal Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me das Naceo Mickey Baker Bueno, es difícil Decir que te amo Pero no sé si estoy mezclando una vez más Lo que me das Y lo que quiero De pronto salga, no sea mi realidad No sé si es amor Es que no quiero estar solo La soledad me hace preso La condenación, tus besos No sé si es amor Es que no quiero estar solo Quiero ver A veces la paso lonely No es tu culpa un sol Estamos envueltos en un juego de tos Quiero estar a los tuyos Pero a veces no De pronto son cosas del destino Nos mejoramos con el tiempo como el vino Súbeme la nota que no se me nota Ya no estaba ready Y fui un idiota que de mucha brisa Se acabó la risa Ya empezamos el gota a gota Perdóname la actitud Que yo tengo hacia ti Yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerquita de mí Lo que le hago en tú No me odio a mí No había ni interesantes Solo interesadas a quien desvestir No sé si es amor Es que no quiero estar solo La soledad me hace preso La confinación, tus besos No sé si es amor Es que no quiero estar solo A veces la paso lonely No es tu culpa un sol Ahora yo entiendo toda la gravedad Tú tan hermosa y no te ofrezco nada Solo recibo y no te puedo dar Lo que tú quieras, baby, la verás Aunque bebe yo te llene de Dior No se arregla esta relación Lo que yo puedo es pedir perdón Porque no siento lo que sientes vos Perdóname la actitud Que yo tengo hacia ti Yo me pongo inseguro cuando tú quieres estar cerquita de mí Creo que la juventud Me odia a mí No había ni interesantes Solo interesadas a quien desvestir No sé si es amor Es que no quiero estar solo No quiero estar solo No sé si es amor No sé si es amor Es que no quiero estar solo A veces la paso lonely Paso lonely Paso lonely Paso lonely Tu sabes Sé que no soy un santo Soy lo opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme Sino pa' pedirme perdón Y perdóname por ser lo que yo sigo Es que esta cultura en la cabeza me ha comido No necesito otra género pa' sentirme macho Yo soy el hijo de mami Yo soy el mismo muchacho No soy de antes, no soy de antes El que imitaba en arte traficantes Ahora pienso en la familia De hecho pa' delante Y de que no cambié Ahora yo tengo fe Ahora yo tengo fe En mi vida tengo fe Sé que no soy un santo Sé que no soy un santo Si lo hago opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme Si no pa' pedirme perdón No importa lo que a mí me quieren O farra en los amaneceres Solo quiero sentirme high Pa' mí el amor ya no hay Daría a todas las mujeres Y también todos mis placeres Para superarme a mí mismo Que sea el que quise mi mai Ya se sabe Que la vida es corta Yeah, yeah Pero nadie Creo que le importa Yeah Y ahora, y ahora lo veo con nitidez Nitidez Todos los errores en HD La niña se fue a los 20 Estaba ciego con un par de lentes Y lo que me llegó a la mente Solo va a ser agradecido Y lucho por ser un guerrero Y es pa' eso que yo nacido Sé que no soy un santo Soy lo opuesto a la perfección Yeah Pero lucho por mejorarme Yeah Y lo hago con el corazón Yeah Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción Yeah No solo más pa' superarme Yeah Si no pa' pedirme perdón Oh Te digo bien Que dupero el dolor Por eso escribí esta canción Yer Yer Yo nunca quiero Malo porque siempre confío en ti Que te conozco Solo el nombre Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ella dice que está bien Que son solo amigos o si hay nada que ver Le tiene contraseña a nivel pro al cel Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita Quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes que ella es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na de na de na Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na de na de na Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solitico nos dañamos el corazón Duele bien cabrón pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que sin montar que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que sin montar que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Iye,ye,ye,ye,ye,ye Naneisiego Prinpanpanpanpanpanpan Wow Wow, no Yalalalala Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Ya no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Ya no sé tú, pero yo sí Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces Alguien que te ame Tú te lo mereces Has escuchado el dicho que si hubo fuego, bebé, cenizas quedan Y nunca se quema Aunque estás ajena Si por allá, bebé, acá no es campa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Ya no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Ya no sé tú, pero yo sí Dios sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a na' Ay, cómo extraño tus besos Y me arrepiento que mentí y ya no hay na' Es que tú me encantas Y ese mirá No me lo ni sentá Si por allá, bebé, acá no es campa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Ya no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Ya no sé tú, pero yo sí Porque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Viene y se yo, viene y se yo Nico Ricky Baker A dónde vas, si es que yo te quiero pa' mí Solo pa' mí Si es que estás solo con ese infame Deja el salame Deja el salame Atractiva La propuesta con su precio Sigue así Que tu novio no es tan vivo Dime tu mano Fe, tempera Síndrome, pillo Como quiero Sé que estoy haciendo mal Ella me dice Ay, no sé Siento Que hay traición Lo que quiero Pero es Que no aguanto más Ojos que no ven corazón Que Ojos que no ven corazón Que Que no siente Que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no ven corazón Ojos que no ven corazón Que Que no siente Que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Sé que pienso a mí y me voy a hacerlo All right Y si tienes novio no perdona El man te invita a comer con No por la noche soy yo el que te come Tú eres maldad y eso lo sabe Lo sabe Esa vaina ha sido de destraba Te prometo que nos vamos suave Pero tú con Nico Todo aquí se vale All right Ni con guitarras Ni con licor Ni con parra O caminaste en la playa Nunca te vas a tener Como yo mi mujer Tu desarrollo Sub y baja como un yo-yo Lo que haces cuando estoy yo Quiero hacerlo otra vez Y hacerlo otra vez Ojos que no ven corazón Que Que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no ven corazón Ojos, que no hay corazones Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Te desespero, yo sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos es que siento el fuego Si quieres en su ausencia, báilame un tejo Te desespero, yo sé que quieres pero tienes peros Cuando bailamos es que siento el fuego Si quieres en su ausencia, báilame un tejo Ojos, que no hay corazón Ojos, que no hay corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos, que no hay corazón Ojos, que no hay corazón Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Lo dejé todo Por tener solo a esa mujer tan bobo Me rompió el corazón y yo la dejé Y yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi corazón Perdón mi corazón Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Todas esas mentiras que te creí Como la que tú eras para mí Muchas cosas raras que yo vi en ti Pero estaba ciego así que seguí Cuando me decías que yo era tu honey Se notaba que querías mi money Yo bien loco Dice que ella estaba a mí Pero eso no era así Pero eso no era así Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Oye, perdón mi corazón No vuelve a suceder Tendré mucho cuidado Y más con esa mujer Te rompieron y dañaron tu inocencia Ahora ya no creo en nadie Solo creo en mi independencia Todo por tener solo a esa mujer Tampoco me rompió el corazón Y yo la dejé Yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería hacer Dios, esa mujer te rompió en partes Perdón mi corazón Todo fue mi error No lo quería hacer Tampoco me rompió en análisis Te rompió en lasAPP Next many apostas tuմ a la derrije Alba No lo quería Larito Dime si te acuerdas cuando estaba aquí Purple flowers escuchando a Jaquiti Siempre en mi mente cuando piense en ti Hablándome en otro idioma, sí, baby Ayy, que quiera, que quiera, que quiera, que quiera De este caso, te escucho la suscríbete a la lesión Que quiera, que que quiera, que quiera Que quiera, que quiera, que quiera, miami Dead me quem� en mis replicados por los artistas Ahora, we can take it slow Bang it on the desk, my seatbelt club I remember at the door, baby, I'm alone There's time to go, so we can go and eat a cup No, let's play a bowl into the house You could tell me anything, I remember this Dime si te acuerdas cuando estaba aquí Purple flowers escuchando a Dakiti Siempre en mi mente cuando piense en ti Hablándome en otro idioma, sí, baby Ay, ahora andado, marejo, ahora andado, marejo Dímelo lento, baby, más lento, ahora andado, marejo And you got me singin' Llewe duvalana, chigam duro gano, chive ichana, yeah, yeah, yeah So I honeycomb in, crushin' you el lano, dojo ajana, yeah, yeah, yeah Estoy enamorado, siempre estás conti Purple flowers, baby, you know what I need Tus flores, flores morrado Flores, flores morrado, baby Dime si te acuerdas cuando estaba aquí Purple flowers escuchando a Dakiti Ey, siempre en mi mente cuando piense en ti Hablándome en otro idioma, sí, baby Ey, ahora andado, marejo Dímelo lento, baby, más lento Sara andado, marejo Sara andado, marejo Dímelo lento, baby, más lento Sara andado, marejo Ya, 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 ya No recordaba lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas cantando rola Que me aprecien, pero no tanto, quiero estar sola Estar soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Él me decía Que esa falda Era muy fea Porque sus celos Nunca dejaron Que fuera bella Me controlaba Todas las noches Noches en vela Con sus peleas Con mi persona Y la botella Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Ve con tus amigas Que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas Ya cambié mi suerte Vete y volando Quiero estar soltera Que el amor es malo Porque te envenena Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera No lo que quiera Así Sigue el corriente Saca la botella Cambia el ambiente Baby, no me mientes Tú sabes que te gusta Muy caliente Y baby, cuando bailas Mojando suavecito Ya me quedo calla Baby, estoy perdido Volviendo loco en mi mente Volviendo loco en mi mente Yo no sé lo que pasó Cuéntame Porque el corazón me robó Ya Saca la botella Hasta que me olvide Sacan la botella Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por la noche Sin miedo Y eso se acabó Y eso se acabó Baby, me robaste el corazón Y baby, estoy pelado Me robaste demasiado Bailando con mi mente Todavía no he pagado Bájalo, bájalo Pa' mí Tíralo, tíralo así Sun dress God bless Let you shine on my love My love Volviendo loco en mi mente Yo no sé lo que pasó Cuéntame Porque el corazón me robó Ya Saca la botella Hasta que me olvide Saca la botella Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por la noche Sin miedo Y eso se acabó Y eso se acabó Baby, me robaste el corazón Corazón Sigue el corriente Saca la botella Cambia el ambiente Baby, no me mientes Tú sabes que te gusta Muy caliente Y baby, cuando bailas Porque no sabes si todo Yo me quedo a callar Y baby, estoy perdido Y eso se acabó Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por la noche Sin miedo Y eso se acabó Y eso se acabó Baby, me robaste el corazón Demasiado Demasiado Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, esa chica quiere Esa chica quiere selfie Selfie, ella quiere beber Pa' que él se ve se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer Que él quería ver Esa chica quiere selfie Selfie Que ella parezca en él Como que ella quiere Disfruta la noche Lo anormal Yo que el novio teme Que su relación va a terminar Se da cuenta que no Necesita alguien más Quiere un selfie para su Instagram Right Ella ya no quiere relación De alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar Y ser de esos babies Que goza la vida y lo hace como no Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Pa' que él se ve se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer Que él quería beber Esa chica quiere selfie Selfie Que yo parezca en él Que yo parezca en él No tiene sueños Solamente en sus sueños Nos ponemos risueños Con un norteño Y mi flow brasileño Yo te juro que es bueno Ella ya no quiere relación De alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar Y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como ladies Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que él se ve se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer Que él quería beber Esa chica quiere ser Selfie Que yo parezca en él Que yo parezca en él Que yo parezca en él Sime todo lo que ella quiere Nada ha sido regalado Entre más independiente Más quiero estar a su lado Es de esas nenas Matar esquemas Ella está plena La noche entera Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que él se ve se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer Que él quería beber Esa chica quiere selfie Selfie Que yo parezca en él Que yo parezca en él No, 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 no No, 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 no No, no, no You can't break your rap No No My heart wasn't changed But now I'm free Yeah, I am only focusing on me Love isn't something that I need I'm sorry if I'm making you feel like I'm Leading you on, but honey I really don't need someone by my side But we could have some fun, baby, let's go Nothing serious, baby, no We could have some fun, baby, let's go But I'll be writing so low I don't need a mind, no I'll be writing so low for life So low for life, so low for life I'll be writing so low I don't need a mind, no I'll be writing so low for life So low for life, so low for life I can see the way that you are watching me But please do not bother to come up here I'm just dancing with my girls, yeah We wanna drink and have some fun The music is loud, the night is young We wanna dance until the sun goes up But we could have some fun, baby, let's go Nothing serious, baby, no We could have some fun, baby, let's go But I'll be writing so low I don't need a mind, no I'll be writing so low for life So low for life, so low for life So low for life I'll be writing so low I don't need a mind, no I'll be writing so low for life So low for life, so low for life So low for life, so low for life But we could have some fun, baby, let's go Nothing serious, baby, no We could have some fun, baby, let's go But I'll be writing so low I don't need a mind, uh I'll be writing so low, so low, so low I'll be writing so low I don't need a mind, uh I'll be writing so low, so low, so low, so low So low, so low, so low, so low Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby Quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby Quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Te quiero Dime Dime, baby, baby, ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor Dame tu amor Quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby Quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby Quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby, quiero, baby Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol Oh, 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 dame tu amor, dame tu amor Yeah, yeah Lloro con mi soledad Tan fuerte que fuimos más que amigos Bebé, perdón porque te hice mal Perdóname No se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes Solo traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte Ni verte, yeah, yeah Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Estoy cansada la vida Porque sin ti no va nada Bien, echando sal a la vida El limón al aguardiente Yeah Espechada mejor, ya que si dame error, dané todo lo que toco El problema es peor, mucho siento por vos, pero se me ve poco, yeah Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer si cuando tomo todo lo malo se va Y al amanecer Ya me doy cuenta que no se olvida nada Solo traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte Ni verte, yeah, yeah Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Oh, 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 oh Tal vez lo que pasará Que los recuerdos me mataran Antes que los dragos hagan su trabajo Sentirme en las nubes estando bien bajo No afrontando nada y buscando atajos Es que el bar es mi mejor amigo Y la misma vez mi enemigo Estaba conmigo Pero solo sé que sigo Dime qué vamos a hacer si cuando tomo todo lo malo se va Y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada Dime qué vamos a hacer si cuando tomo todo lo malo se va Y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada Solo traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte Ni verte, yeah, yeah Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Ney, ney, ney Ricky Baker Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Cuando te poesías, tus cuentos, mi amor, yeah El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah Nos dos amamos de más Enamorado y tú mira Y tú de otra ¿Por qué eres así? Ya sé, bebé No sientes lo mismo Lo mismo Lo que yo sentí Pa' ti Pa' ti Yo fui Solo una noche más No más No más No más No más Lo que es lo que es Pa' ti fue una aventura Y yo, bebé Quería ser tu rumeo la última vez Te juro que la última vez Si 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 La cara está de moda El egoísmo a ti Te ahoga Y tus mentiras Eh No dejo que eso siga Eh Prefiero aún te odio Más aún te quiero Que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro El problema no es que ya no haya nada Sino la verdad Que nunca pudiste Decirme Yeah, yeah Porque eres así Ya sé, bebé No sientes lo mismo Lo mismo Lo que yo sentí Pa' ti Pa' ti Yo fui Solo una noche más No más No más No más No sé ni por qué me duele Me supone que estaba acostumbrado a Tus traiciones que nadie es como ella Eso impone Ya no es encontrar a alguien con tus mismas intenciones Sé Que la emoción Que ha destrozado mi corazón lo irá a sanar Yeah Solo hay que esperar Prefiero aún te odio Más aún te quiero Que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro El problema no es que ya no haya nada Sino la verdad Que nunca pudiste Decirme Yeah, yeah Porque eres así Ya sé Ya sé Bebé No sientes lo mismo Lo mismo Lo que yo sentí Pa' ti Yo fui Solo una noche más No 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 más Gracias por ver el video. 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 Ya no quiero más.